Chicos de Look, ¿cómo están? Soy Adrián Caluca y en esta ocasión te traigo todo lo que debes de saber acerca del deporte ráfaga Así es, la mejor liga de básquetbol en el mundo El broche de oro, por supuesto, es fenomenal, con dos encuentros Jueves 13 de diciembre, Chicago Bulls contra Orlando Magic Y apenas dos días después, el sábado 15 de diciembre, repite el Orlando Magic, pero en frente al Jazz de Utah Tres equipos que vienen por primera vez a nuestro país a jugar un partido de carácter oficial Si bien, Utah ya había venido a México justamente para tres encuentros amistosos, de los cuales ganó dos y perdió uno Mientras que Orlando vino en una sola ocasión, también para un partido amistoso El último justamente en este ámbito que se desarrolló en nuestra nación en el año 2010 Nuestra nación es uno de los tres países, junto con Japón e Inglaterra, que tienen partidos oficiales de la NBA Y por lo menos, de momento, con los partidos ya mencionados en el mes de diciembre México solamente estará por debajo de Japón De los encuentros oficiales, salvo el primero que se desarrolló en el Palacio de los Deportes Todos han sido en el nuevo recinto de la Arena Ciudad de México Este mueble que por los propios jugadores de la NBA que ya han venido a disputar encuentros Dicen que está al nivel del Staple Center de Los Ángeles o del Madison Square Garden de Nueva York Por lo cual, no hay nada que envidiarles Muchachos, hay que disfrutar de estos eventos que vienen a nuestro país Y es por eso que te invito a que sigas la cobertura completa que Gluck te va a traer para ti Por supuesto, a través de nuestras redes sociales y de la página web Y un servidor, Adrián Canuca, también te invito a que me sigas en mis redes sociales Y aquí estaremos dándote toda la información que tú debes de saber ¿Te gustó este video? ¿Te entretuvo? ¿Te pareció interesante? Pues muy fácil, suscríbete para ver más videos así